Feliz de cumplir una cifra redonda como son 400 partidos, una gran cifra, con mucho orgullo, con mucho honor de poder cumplirlo con esta camiseta, que es la camiseta que quiero y siempre he querido y eso lo hace más especial aún. Me hubiese gustado celebrarlo con una victoria, con tres puntos, no ha podido ser en el día de hoy. Nos llevamos un empate, un punto que creo que hay que darle valor. Hoy en día en esta liga es tremendamente difícil ganar, lo estamos viendo esta jornada y se nos ha puesto el partido cuesta arriba, hemos conseguido empatarlo y al final hemos tenido ocasiones, pero no ha sido suficiente para ganarlo. Supone un privilegio ser el jugador más joven en conseguir esta cifra. Orgulloso de mi trayectoria desde muy joven, seguir aquí, seguir dando pelea y bueno, que es lo que quiero. A pesar de que pasen los años, seguir cumpliendo las expectativas, los objetivos que uno se pone y que la gente espera de ti. Y bueno, en eso estamos, pensando en el día a día para seguir mejorando. Una semana apretada, con calendario de copa, una copa ilusionante, una copa que motiva, que gusta, a partido único, como ya hemos comentado otras veces, y contra un rival como es el Elche, que seguramente en su estadio nos pondrá las cosas muy difíciles. Iremos con todo para intentar pasar a la siguiente ronda y bueno, desde ya pensando en descansar y en preparar ese partido que seguro que va a tener su dificultad. Bueno, punto malo para nosotros, está claro. No era lo que queríamos, no era tampoco lo que hemos intentado durante todo el partido, pero bueno, creo que nos tenemos que quedar con la actitud del equipo. El equipo no se ha conformado con el empate, ha ido a por la victoria, muchas veces cuando la pelota no quiere entrar en la portería, pues es lo que toca. Creo que el equipo lo ha intentado y es con lo que nos tenemos que quedar. Sí, bueno, no tenemos duda de la afición de lo que es jugar en Samamés, lo echábamos de menos, ya eran unos cuantos partidos jugando fuera. Y bueno, se ha notado que la gente está enchufada igual que nosotros y cuando es así da gusto jugar aquí y es más fácil hacer gol, aunque hoy no haya podido ser. Sí, el miércoles la Copa ya sabemos que nos soluciona a todos mucho, en Bilbao en general y al equipo más si cabe. Y el miércoles hay que ir allí a pasar la eliminatoria como sea para seguir pasando rondas, ¿no? Bueno, creo que puedo estar satisfechos, ¿no? Yo creo que el equipo ha hecho todo lo que tiene que hacer para sacar los tres puntos. Pero bueno, sí es verdad que quizás el árbitro no nos ha dejado tampoco jugar esa continuidad que nos gusta. Al final se ha perdido mucho tiempo y eso nos ha costado mucho el ritmo que queremos darle, ¿no? Pero bueno, empate, tienen que pensar en el próximo día y sobre todo saber que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Bueno, todos los partidos son complicados, ¿no? Vamos fuera de casa, ya llevamos unos partidos fuera de casa haciendo las cosas mejor que al principio, con esa confianza de saber que también hay que sacar los partidos adelante. Pero bueno, vamos a ir a jugar con un rival que también está en un momento complicado a pesar del partido de hoy. Pero tenemos que pensar en ganar y hacer las cosas bien. Nunca nos quejamos de nuestra afición, ¿no? Todo lo contrario, siempre, incluso cuando ha ido mal, ha estado ahí. Sabemos que es una parte importante para nosotros y bueno, por eso queremos ganar también, para darle la alegría a ellos. Vale, muchas gracias.